Yo sé que tú piensas en mí, tú dices que no, pero sí a mí no me mientes Discúlpame si te mentí, no firmes de eso ser así Déjame que te deje comenzar de nuevo Tú quieres, yo quiero, esto no va luego No, 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 que si lo sigo sopra a ver, basta que le dos soné Acuí te declaró que tú te hiciste la cosa No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!